Para empezar el día. Buenos días, martes 22 de junio, tiempo de la información. Para empezar el día con Meganoticias. Indefensos frente al crimen. Civiles fueron asesinados por sicarios en las calles. Todo comenzó cuando un grupo de hombres armados apareció el sábado pasado y sembró el terror, asesinando a sangre fría a 15 personas, entre ellas albañiles, enfermeros, estudiantes, familias. Las autoridades ejecutaron a cuatro presuntos criminales. El saldo, al menos 19 muertos. Por si fuera poco, en Aguirilla, Michoacán, ciudadanos denunciaron que el crimen organizado cortó la energía eléctrica y la telefonía por cable, así como el Internet. Señalaron que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad están amenazados para que no se restablezca el servicio. Seis estados del país concentran el 50.4% de las víctimas de homicidio doloso. Guanajuato encabeza la lista con 1.545. Le sigue en Baja California con 1.341. En tercer puesto está Jalisco con 1.095. Después el Estado de México con 1.084. Michoacán con 1.084. Y Chihuahua con 1.027. Son los principales estados que acumulan las cifras más altas de este delito. La capacidad de fuego de los cárteles mexicanos cuestiona de nuevo la estrategia prometida por el presidente a brazos no balazos. La soledad, impotencia y muerte en las calles de Reynosa le recuerdan al gobierno federal que el terror de la violencia en México sigue ahí. Jamás se fue. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó por los actos de violencia registrados en torno al proceso electoral que acaba de vivir México. Bachelet exhortó a investigar los asesinatos de políticos, simpatizantes y candidatos que perdieron la vida en las pasadas elecciones. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.